Tauro 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Tauro, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Tauro, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Tauro? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, ¿el emperador? Apareces actualmente con una carta fuerte en el terreno espiritual. Ello hace entrever que te hallas en una posición de fuerza interna para enfrentarte a problemas y situaciones muy diversos de la vida. Te relacionas con personas importantes que te pueden ser de ayuda, y posiblemente te encuentras rodeado de cierta comodidad en todos los sentidos. No obstante, tienes cierta tendencia al dominio sobre las personas de tu entorno lo que puede inducir a crearte enemigos con cierta facilidad. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 3 de espadas. Esta carta viene a decirnos que actualmente te encuentras pasando una gran pena, dolor o amargura. Esta anomalía es la que no te permite actuar como lo harías en tus normales circunstancias, debes ir con cuidado en las decisiones que tomes o acciones que realices ya que pueden no estar controladas debidamente. Piensa que indudablemente ahora es un ciclo de índole negativa, pero también de manera irremediable esto pasará. Entre tanto, entiende que a mayor dolor, mayor aprendizaje, suena duro, pero resulta ser la verdad. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Te hallas al parecer en un ciclo muy positivo en lo que se refiere a las relaciones amorosas. Conoces bien a tu pareja y sabes cómo tratarla, gozarás de armonía y felicidad. Si no tienes pareja. La época es muy propicia para que la encuentres de inmediato, será una persona que únicamente con mirarla, te cautivará y algo en tu interior te dirá que es la adecuada. Momento extraordinariamente positivo. Si eres hombre con pareja estable desde hace tiempo. Una mujer aparece en tu vida muy pronto y te seducirá fácilmente, lo que te puede dar pie a tener una segunda relación paralela, depende de ti que decidas ser noble o se infiel a tu pareja oficial. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, haz de copas. Tu economía se encuentra en un buen momento. Además, puedes recibir un dinero extra inesperado ya sea desde herencia, azar, ascenso en tu empleo, etc. Esta carta asegura tu abundancia en dicho tema durante un tiempo. Si ha habido problemas hasta ahora, se solucionan y cambian a mejor. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, rey de espadas. Buena época en cuestiones profesionales. Si buscas empleo, lo encuentras de inmediato. Si además es de índole administrativa o legal, dicho empleo puede ser magnífico y de futuro. Si tienes tu negocio propio, todo se halla en orden y funciona bien. Posible entrada de un socio o persona muy conocedora del tema en tu negocio. Si por casualidad estabas pendiente de un juicio y o causa legal. La carta indica que la resolución es favorable a tus peticiones sin problemas. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, la torre. Te mantienes fuerte y firme ante malestares. Puedes tener ocasionales dolores de cervicales, espalda, etc., pero que de momento son sin importancia. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Se vislumbra un pronto cumplimiento de tu deseo. Has luchado con empuje y firmeza para obtener lo que quieres, y ahora es el momento para el descanso, y para disfrutar de lo que te mereces. El universo te concede armonía y bienestar en este aspecto. Una persona de sexo masculino posiblemente intervenga en tu consecución. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, haz de bastos. Sí a tu pregunta. Comienzo de nueva etapa inmediatamente. Momento óptimo. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Sí, sales triunfantes. Sí a tu pregunta. En tiempo, dos meses. Si debes decidirte, sí, adelante. Acción. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Una persona muy activa está interesada en ti. Persona positiva. Sí a tu pregunta. En tiempo, dos meses. Debes luchar por lo que quieres. Triunfo asegurado. Esta persona por la que preguntas te quiere. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 7 de pentáculos. En tiempo, de 7 a 9 meses. Dudas, la inversión es poco rentable o poco clara. Esa persona no te va a ayudar en lo que esperas, al menos por ahora. No es la época propicia todavía, mejor espera. No se puede decir ni sí ni no a tu pregunta, mejor espera a que las cosas se aclaren y vuelve a preguntar. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 9 de bastos. Menos de 9 meses, pero más de 6. Sí completo a tu pregunta. Adelante con tu idea o proyecto. Tienes la fuerza necesaria. Socio honesto, pero necesita que le controlen. Puedes confiar en esa persona, pero siempre mantén los ojos abiertos. Negocio positivo. Época que mejora pronto. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el mundo. Época muy buena para tu salud. Recuperación rápida en el caso de que ahora te encuentres convalesciente de un estado de enfermedad. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el colgado invertida. No confíes demasiado en que tus deseos puedan llegar a cumplirse. Parece que hay demasiadas cosas pendientes en tu historial anterior como para permitir que consigas de forma natural lo que pretendes. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Tauro hoy. Mannaz, invertida. Mannaz te sitúa en el punto de partida, en el ser. Invertida te advierte que no tienes una relación positiva con tu propio ser, por tanto, no puedes pretender tener relaciones positivas con los demás ni con tu entorno y mucho menos con lo divino. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. El oráculo nos dice que no has actuado con la modestia necesaria para conseguir los méritos pertinentes. De este modo, nunca podrás vislumbrar la verdadera dirección de tu vida. Te encuentras sumergido en lo mundano, has estado juzgando y te has encerrado en tu interior equivocadamente y ahora ves las consecuencias. No has permanecido lo suficientemente receptivo a los impulsos de lo divino, y no puedes entender lo que sucede ni por qué acontece esta respuesta por el tema que te preocupa. Por otra parte, te diremos que permanecer demasiado alejado de los ciclos que se suceden en la vida no es bueno, es más, tendrías que reponer toda tu atención en lo que permanece latente a tu alrededor, y empieza a comprender por qué suceden las cosas que ves. Terminamos hoy Tauro con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Místico. Sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Surgirán soluciones milagrosas. Estás en el camino correcto. Aunque puede parecer que lleva mucho tiempo y esfuerzo lograrlo, sigue adelante y mantén tu buen trabajo. Definitivamente estás progresando hacia el resultado deseado, aunque no te lo parezca. A veces se requiere flexibilidad y paciencia para conseguir el objetivo, necesitas permanecer firme en tus convicciones. Resiste el impulso de ceder o de complacer a los demás. Otros pueden no tener tu misma visión en el asunto, haz lo posible para explicar a los demás involucrados, pero no sientas la necesidad de defender tus acciones. El caballo en de esta carta sale de la oscuridad hacia la luz con fuerza y tú también saldrás. Soluciones milagrosas aparecerán. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Tauro, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz. ¡Gracias! ¡Gracias!